La convocatoria de Ni Una Menos en Alvear superó todas las expectativas. Si bien a nivel nacional era a partir de las 5 de la tarde y todo era quietud, en muy pocos minutos más de 2.000 personas, entre mujeres y muchos hombres, se sumaron a esta marcha que llegó por la avenida Alvear Oeste hasta la plaza departamental Carlos María de Alvear. Alvear también le dijo Ni Una Menos al resto del país. Es muy fuerte. Hay mujeres y hombres. Eso ya es mucho. Está el prejuicio de que los hombres van a ir a la violencia de mujer. También es muy fuerte el hecho de que hay mujeres de todas las edades, gente de todas las edades, de todas las clases sociales, ideologías políticas, religiosas, y están todos en lo mismo. O sea, esta causa va más allá de lo que vos seas o lo que pensés. Es una causa que nos toca a todos. Más que nada, bueno, acompaño porque una gran amiga sufrió un acto aberrante, entonces a la distancia la acompaño. Es mi homenaje para ella y mi homenaje para todas. Así que nada más que eso. Me parece excelente que nos reunamos acá y apoyemos esto que tenemos que tener muy en cuenta. No nos olvidemos que las mujeres somos las madres y somos las conductoras de nuestro hogar. Parece mentira que tengamos que venir acá a decir ni una mujer menos que la violencia se haya propagado hasta tal punto sin ninguna impunidad. Así que no, bien, bien por olvidar, bien porque en otro momento esto no se lograba y me parece que cuando nace de abajo, desde la misma gente, tiene muchísimo más resultado. Veo una red muy bien coordinada, creo que falta todavía afinar algunas cuestiones, pero obviamente todos los días nos van surgiendo con esta temática, con las perspectivas de género, nuevas situaciones. Pero en general creo que se está haciendo un trabajo prolijo. Yo creo que aunque no lo digan, las mujeres no lo digan, hay mucha violencia de género, sí. Sí, yo tengo casos de amigas y gente llegada a mí que sufre de violencia de género. El objetivo más que cumplido, y bueno, la idea es seguir trabajando día a día, trabajar, hacemos mucho hincapié en el trabajo en las escuelas. La ley de violencia de género, la ley de femicidio, la ley de niñez y adolescencia, son todas leyes que están relacionadas entre sí y cada una de ellas tiene un protocolo que ha sido bajado a las escuelas y la idea es que, como esto es cultural, qué mejor que la escuela para ir enseñando, aprendiendo y cambiando estos patrones justamente culturales. ¡Gracias!